Somos las Puñas de Vitacó, una organización desde el municipio de María la Baja, Departamento de Bolívar. Hoy también cantándole a la paz, a la resignificación y la solidaridad por las víctimas. El bullerengue es la música, es la esencia cultural que hoy se adentra en vuestra razón de ser. Por eso nosotros hoy le componemos al amor, al desamor, pero también le cantamos a la paz. En ese y de venir queremos interpretar esta canción. Pacto por la vida, pacto por la paz, estableciendo la cultura y el tecido social. Pacto por la paz, pacto por la paz, pacto por la paz. Pacto por la paz, pacto por la paz, pacto por la paz. Pacto por la paz, pacto por la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!